Y también a madrugada de este viernes, los agentes de la división Liberty Patrol de la policía de Salt Lake City arrestaron de forma segura a dos personas y confiscaron una gran cantidad de metanfetamina. La investigación comenzó cuando los agentes se atuvieron a una camioneta por no tener matrícula cerca de la 1500 South, West Temple y Temple Street. Los sospechosos se tratan de James Castro, de 52 años, que no tenía una licencia de conducir válida ni un seguro para la camioneta. Y la pasajera Caroline Campbell, de 45 años, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.